Estamos haciendo desde el lunes hasta el viernes plan de alimentación primaveral. ¿Para qué? Porque te quieres ver lindo en la primavera, pero por sobre todas las cosas más saludables. La idea es la siguiente. Con los ingredientes que tenés a la mano, no quiero que compres cosas raras, que te sean extrañas. Con los ingredientes que tenés a la mano, hacer cosas distintas. Comer un poco distinto también te ayuda un poco a ir a renovar la cabeza. Bueno, almuerzo y cena. ¿Qué hacemos hoy? Tenemos esta opción que es muy rica. Oiga, dejate tentar por eso porque de verdad que es muy rico. Son hamburguesas de lentejas. Quedan húmedas y quedan muy sabrosas. Animate a probarlas porque la verdad es que están muy, muy buenas. Recién me comí una fuera de cámara, quiero que lo sepan. Y una ensalada de chauchas, remolachas, zanahoria. Chauchas, remolachas, zanahoria. Y por acá para la cena, un pollito al pesto con una ensalada que no te podés perder de repollo y de zanahoria. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? Tenés ahí el papelito, la libreta, el lápiz, lo que sea, para anotar la receta de estas hamburguesas de lentejas. Hemos hecho hamburguesas de diferentes legumbres, una vez hice de garbanzos, pero esta receta está muy, muy buena. ¿Cuál es la idea? Pues sí, pero eso no son lentejas, Simena. Te salté un paso, sí, tenés razón. Me salté un paso que es decirte que primero herví las lentejas o lentejones. Lo que tengas en la cena, que no hiciste un guiso de lentejas, bueno, lo que tengas lo hervís con un poquito de sal. Una vez que están bien, 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 te pasás un poquito en la cocción, si querés, ¿ves? Cuando se desarman bien, las vas a procesar o si no tenés procesadora, las pizás con un puré de papas, ¿ves? Una vez que tenés este purecito, ahí va, lo vamos a condimentar. Esto tiene que tener mucho sabor. Para mí, fundamental, que la comida saludable, lo dije toda la semana y lo voy a seguir diciendo, si te aburro, perdón, ¿eh? Que no sea pálida, que no sea pálida, fíjate cómo quedan, quedan tostaditas, tienen ese doradito, esa costrita un poco crocante. Por un lado, que no sea pálida y que no sea desabrida, al contrario, te diría, tiene que tener muchísimo más favor para que sea más sentador y lo quieras comer. Entonces, cebollita rasada, una, una puede ser una medianita, una chica. Perejil picado, ¿por qué perejil picado? Tiene dos razones, por un lado porque queda muy bien, pero por el otro lado, porque nuestra nutricionista María Emilia Macei, que es quien asesora todo este plan de alimentación, siempre nos dice que el perejil ayuda a absorber el hierro que tienen las lentejas, ¿bien? Así que perejil acá, Mati puso una cara de, mira Boche, no sabía. Bueno, sí, ponele perejil que a las lentejas que vas a absorber mejor el hierro y también limón. ¿Qué le puse acá? Ajo rallado, fíjate, bien, bien, bien finito, si querés lo picás. Lo voy a bajar para que llegue ahí a las lentejas, un poquito más. Marito, ¿te gusta esto? Ay, menos mal. Si a Marito no le gusta, yo no. Yo antes de armar la semana de las recetas le consulto a Marito. Marito, ¿no? ¿Te gustó? Bien. ¿Vas a comer las milanesas hamburguesas? Bien, bien. Bueno, mezclamos esto bien, el ajo con el perejil, con la cebolla, se matan todos de risa con lo de Marito. ¿Qué le vamos a agregar, Marito? Un huevito, ahí va. Agregamos un huevo para que haga de ligue. Y por ahí es que tengo miga de pan procesado. En este caso tengo pan blanco, pero si vos tenés en tu casa pan lactal integral, muchísimo mejor. Pan, miga de pan acá. ¿Para qué va a ser esto? Para ayudar a que tengan un poco más de textura, un poquito más de consistencia. No demasiado. Si te pasás con este paso, si te pasás con la miga de pan, te van a quedar media sequitas, ¿eh? Y no queremos eso. Así que un poquitito nada más. Ahí va, mezclamos bien. Importante. Te vas a humedecer las manos. Ahí va. Vas a hacer esas hamburguesas de lentejas. Ale, las vas a hacer a tu hija, a tu nena. Son súper sanas, ¿eh? Me humedecí un poco la mano. Ahí va, Ale, tiene una hija y le cocina. Me humedecí un poco la mano y simplemente vamos a armar las lentejitas. Las hamburguesas de lentejas. Dani, ¿me pasás un platito? Le tengo que condimentar eso. No le puse sal, ¿no? ¿Qué? Qué distraída esa chica. Acá mismo le vamos a poner... Porque me olvidé de ponerle sal. Esa es para un hipertenso que tengo acá en el estudio. Pero ahora le vamos a poner, para que tengan mejor sabor, una muy buena sal fina. Cocineros Argentinos utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas da vida al sabor de tus comidas. ¡Ah! ¡Ahí va! Ahora sí, ahora sí que está rica esta hamburguesa, estas hamburguesas de lentejas. Sal fina la preparación. Fíjate, me mojé las manos, armamos una bolita, aplastamos un poquito y en la placa, con un poco de rocío vegetal, vas a poner las berenjenas. Dana me trajo acá más armadas de la heladera. Fíjate. Mirá, te voy a mostrar una cosa. No es que yo la agarro y esto es una cosa firme que no se desarma. Si yo hago así, es un purecito, pero mejor que sea así porque es mucho más húmeda. Si te queda demasiado formada, no va a ser rica. Van al horno, Dani. Van al horno y Dana después de acá se va a festejar el cumpleaños de Susi que le mandamos un beso enorme a la abuela de Dana que la queremos tanto como a Dana. Bueno, ensalada. ¿Qué se viene? Ensalada de zanahoria, chaucha y remolacha. Fíjate cómo cortamos todo diferente. ¿Qué te prometí cuando empezó esta semana? Te prometí un aderezo diferente todos los días, ¿sí o no? ¿Sí? Te prometí. Estaba bueno, lo hicimos hasta hoy. Vamos a hacer otro, Carla. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Kelida? ¿Me está haciendo el plan de alimentación? Absolutamente. ¿Lo siguen? Sí, hago eso y después también todo. No, no, tiene que comer de esto. ¿Cómo el plan de alimentación? Un poquito. La verdad que está muy bueno. Esas hamburgueses parecen de carne. Yo lo estaba viendo ahí en un monitor, parecía de carne. Está exactamente. No hay que pegarse en el pecho. No, no, no. Muy buena propuesta. Y realmente tiene muy buen sabor. Creeme, tiene muy buen sabor. Las estuve comiendo antes muy ricas. ¿Qué le puse acá? Jengibre rasado. Aderezo. Jengibre rasado. Un poquitito de sal. Un poquitito de jugo de limón. Hoy no uso la cáscara, pero si querías usar la cáscara para las hamburguesas, la cáscara va a quedar genial. Queda buena, ¿no? Muy, muy bien, muy bien. ¿Cuánto hay dentro del plan de alimentación? ¿Cuántas hamburguesas para cada uno? Aproximadamente de ese tamaño pueden ser dos para cada uno. Ah, bueno, me alivia, me alivia. Yo pensé que era una solita. No, no, no. Dos pueden ser perfectamente. Dos y la ensalada. Dos y la ensalada. Agregamos un poquitito de aceite de oliva o en este caso de canola, que es muy saludable, muy saludable, especialmente crudo en este caso. Sí, sí, sí. Se hace bien barato y lo conseguiste en todos lados. Si me quedo corto con dos, ¿puedo morder una tercera? Puede morder una tercera, más o menos, más o menos. Bueno, sobre el aderezo, Carla, le tiro todas las ensaladitas, zanahoria, chauchas, remolacha, ahí va. Y tenemos listo nuestro almuerzo. Me parece bárbaro. Hamburguesas de lentejas y ensalada. Para la cena tenemos pollito al pesto, no te lo pierdas, se va a quedar. No me lo voy a perder, pero va a ser grudo.